Adivinen a dónde estamos y adivinen lo que nos pasó Esperen que primero tenemos que pasar por la seguridad ¿Ves cómo vamos a pasar por acá? Ahí está Ahora sí ¿Qué pasó? Llegamos al aeropuerto de Estambul Teníamos que llamar un taxi porque eran como las 11 de la noche Llamo el taxi por Uber Porque es la aplicación que se usa acá de transporte Para moverse del aeropuerto hasta la ciudad Y el señor del Uber me dice que no podía entrar al aeropuerto Que teníamos que encontrarlo fuera Ahí ya empezamos con Lizana ¿Será que otra vez Lizana vamos a tener problemas con los Uber? Fuimos caminando hasta afuera Lo encontramos al señor Nos trajo hasta la ciudad ¿Y qué pasó? Nos cobró todo correcto Fue honesto, amable y querido Y nos dio consejos para que evitemos todo tipo de estafa en Estambul Así que empezamos con pies derecho ya en nuestro país número 45 que estamos visitando con Lizana Porque cuando yo leí, hice búsqueda de Estambul Lo que más se habla son las estafas Que hay como nueve estafas conocidas Después podemos contar más Entonces nosotros venimos mentalmente preparados Claro Dijimos, no podemos caer en esas estafas ¿Cuánta gente que hay? Está repleto de gente porque estamos Miren lo que es esto En el famoso Gran Bazar Entonces estaba diciendo Hoy vamos a ver qué tal Porque venir de Egipto venimos preparados Con el curso de evitar estafas 100% Por ahora Está bastante tranquilo Todo tranquilo por acá Miren lo que es este lugar Qué impresionante No La cantidad de oro y de cosas que venden Es realmente una locura Dicen que es el mayor bazar del mundo Tiene como 8.000 tiendas o algo así Escuché, ¿no es cierto Lizana? 6.000 6.000 tiendas De todo Un dulce de todo Happy Valentine's Day Oh, thank you my friend Thank you Check for that Hoy es día de San Valentín, mi amor Pensé no decirlo porque van a ver este video mucho más tarde Feliz día, mi amor, te amo Feliz día Hoy, hoy es el día Así que Te voy a regalar un oro de estos, mirá Qué lindo Esto me hace acordar cuando fuimos a Dubai Y yo dije, no, quiero el anillo, anillo, anillo Y mirá lo que tengo hoy Ah, tengo el anillo Lo conseguiste Lizana Che, pero por acá hay bastante gente Quién sabe Lizana, nos vamos más para las calles de afuera Mirá esa chica ¿Eh? Mirá esa chica ¿Qué es esa chica? Costume foto Ah, saca fotos Sí Ah Una foto, una foto, una foto, una foto De hiciera Gracias Gracias Te pones el costume y te haces la foto Ah, mirá vos Sí, Mateo, tenemos que llevar el ojo turco ¿Por? Ah Ah Eso es para O sea, blindarse de la envidia Y de un montón de cosas, ¿no? Sí Te protege Pero esta es una calle muy corrida Así que te van a cobrar más Seguimos Ah Vamos Igual se puede negociar acá No hay problema con eso Wow Que hermosura Parecido con lo que vendían en Marruecos Y Egipto Y Dubai Todos los países musulmanos venden En realidad venden todo lo mismo Porque ya lo que venden acá hemos visto en 1500 países Sí Ah, Pashmina Y los mercados también son parecidos Son como las Medinas Pero este es lo más Lo más organizado que hemos visto hasta ahora Estructurado Sí Es como una casa Y todo Con Cerámico Y qué sé yo Piso bueno Todo organizado Pero ¿A dónde iremos ahora? Es muy grande este lugar Hasta ahora casi nadie quiere vender esto No Ya hace 10 minutos que estamos caminando acá Y no hubo ni un vendedor que nos vino a ofrecer algo O sea, dicen Muy diferente Pero ahí hay que... No son insistentes Ya nos vinimos un poco afuera para respirar un poco de aire Estaba muy lleno ahí adentro, eh Wow Un récord de personas Pero la verdad que a mí me gustaría comenzar el día tomándome un café turco Que dicen que están buenos Y lo hacen de una forma diferente Hay que ver dónde los hacen Hay que ver dónde los venden Sería bueno mostrar Sí Siento que acá Cuando vamos caminando ¿Viste esos productos que son réplicas? Sí Tipo... Son como de mejor calidad Por eso Son triple A Son triple A, Lisanne La sirena esa siempre toca pero nadie te para Mira, ahí lleva un tipo llevaba té ¿Ves? Que llevan los té ahí Ah, me da la sirena Oh, me da la sirena Me da la sirena ¿Tienes café turco aquí? Turco aquí, sí ¿Tienes café turco aquí? ¿Tienes café turco aquí? No, 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 no ¿Tienes café turco aquí? A pesar de la cantidad de gente Es un país muy tranquilo Muy tranquilo Sí Mira, Lisanne, para tu boda Qué lindo Un poco grande Me gusta más esto ¿Sí? Sí, es que no me puedes hacer A mí me encantaría que vos estés vestida así como una princesa Pero no puedes acercar a darme ni un beso, Mateo No, pero bueno, después te lo sacás Yo te doy un montón de besos ¿Qué es eso? Maíz Ah, maíz A ver, vení, Lisanne, vamos a probar Uh, maíz Hola, mi amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Corn, cimit, corn Corn, maíz ¿Mais? Como en México, maíz Ok, quiero probar uno ¿Tres? ¿Uno? ¿Qué es esto? ¿Búntale, maíz ¿Qué es esto? Eh... Un poco de sal Ok Y un poco de maíz Ok ¿Qué es esto? ¿Argentina? Argentina ¿Y tú? ¿Estambul? Estambul Una cosa que me di cuenta acá es que la gente es un poco más reservada No es como en los países árabes Que charlan más y, no sé, te abrazan, te tocan Acá es más Son más tranquilos Creo que acá también ven tanto turismo Un 50, 50, ok Ok, mi amigo Miren el billete de acá, cómo es qué lindo Azul ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da? 100... Eh... Te olvidé cómo se llama la moneda ¿Lira? ¿100 Liras? 3 dólares Son 3 dólares 50 es 1 dólar 50 Y fíjate que acá tampoco hay que negociar el precio, o sea, ya es precio fijo Pero la comida siempre es bueno. ¿Cómo digo gracias en Turquía? Te agradezco. Teşekkür. 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 Salam Aleikum. Teşekkür. Teşekkürler. Es maíz dulce. Y con un poco de manteca quedó espectacular. Te lo llevo. ¿Viste qué rico? ¿Llegaste a entender cómo se dice gracias? No. Teşekkür. Teşekkürler. Teşekkürler. El turco es bastante complicado. Difícil el idioma. Pero no sé cuál es más difícil. El árabe o el turco ahora. Porque en árabe se dice yukran. Teşekkürler. Algo así. Ya vamos ir aprendiendo. Cuando vayan pasando los días. Empecé a aprender la letra árabe. Para leer. Y ya pude leer mi primera palabra. Me sentí tan orgullosa. Es que vos Lizana aprendes muy rápido los idiomas. Igual. Es lo que me gusta. ¿Cuánta gente? Sí. Está lleno. Pasa que la ciudad también tiene 16 millones de habitantes. Es mucha gente. Gente, paro rapidito para contarles algo. La VPN Sujar, que es la VPN que nos pise ya hace dos años, está con un descuento muy bueno este mes. Si no sé lo que es una VPN, es una red privada virtual que te va a ayudar a conectarte en un servidor en cualquier parte del mundo estando en tu casa para navegar de forma segura y anónima. Aparte de todo eso vas a poder, por ejemplo, desbloquear pasajes aéreos más baratos. Alquilar un auto en una página de alquiler de otro país con mejores precios. Acceder a contenido que está bloqueado, por ejemplo, en tu país en Netflix, pero no sé, en Estados Unidos de repente no lo está, lo vas a poder ver también solo cambiando de servidor. Vas a poder proteger tu tarjeta de crédito. Si vas a hacer una compra en internet y por ahí la página, no sé, fue hackeada y le robaron los datos, la aplicación te va a avisar. Eso y mucho más vas a poder tener con Surshark para poder protegerte y también comprar cosas más baratas. Si te interesó todo esto, te dejo el link en la descripción del video con 3 meses gratis para que puedas probar a ver si te gusta. Con el código MIL lo vas a poder conseguir. Y si por las dudas no te gustó, no te preocupes porque Surshark te devuelve el dinero. Pero aprovecha porque es una muy buena herramienta, nosotros ya la usamos hace bastante tiempo y te la recomendamos. Mirá los dulces, mirá, qué belleza. Solo en mi grano comer, amigo. Sí, amigo. Habla muy bien español usted. Habla bien. Sí. ¿Tú hablas español? Sí. Sí, sí. ¿Tú también? Real Madrid. Real Madrid. Barcelona. ¿Argentina? Sí. Estonia. No, no español. ¿Tú? Argentina. Madrid. ¿Conoces Argentina? No. ¿No? ¿Messi, Maradona? No Messi, no Ronaldo. No Messi, no Ronaldo. No Messi, no Ronaldo. ¿Y cuál es el mejor jugador turco? ¿Turco? El mejor. Turco, no totalmente. Sí, tiene que haber uno. Ok. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Cuídate. Acá es el mercado de las especies. A ver. ¿Paklava tendrá? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Que tú eres muy simpático. ¿Por qué? Vamos. Hay un dulce que hay que probar y con el café, tal vez, Paklava. Ah, Baclava. ¿Tienes dulces, amigo? ¿Baclava? A ver, probar. Probar una. Mindal. Almendra. ¿Tienes dulces? No. ¿Tienes dulces? ¿Tienes dulces? Oh. Qué rico. Amigo. Riquísimo. A ver. Muy rico. Qué rico. Mirá cómo los ponen. Che, me encantó. ¿Vamos a llevar? Sí. Es el pistacho. ¿Pistacho? No. Che, el pedazo que te dan probar ya te lleno, viste. Amigo, una caja, dos cajas. ¿Cuánto cuesta una caja? Un kilo, 650 libras. ¿650? Para un kilo. Descanto, no hay problema. ¿Pero una caja cuánto cuesta? 650 este. Un kilo. Este un kilo. Un kilo. ¿Eso cuánto es en euros? Eh... 20. ¿20 euros? 20 euros. ¿No tiene una más económica? Ok. Me encantó la de maní. ¿Económica? ¿Hay más económico? ¿17? Ah. Ah, para ahí. ¿Cuánto sería en lira? ¿Lira? Sí. ¿Por pedazo, no ven? Chargo, 18. ¿Lira? ¿500? ¿No me podés hacer una caja por 500? ¿Una caja? Poneme por 500. Ok. Poneme de maní. Me gusta mucho de maní. ¿Almendra? Sí, me gustó mucho almendra. ¿Una almendra? ¿Pistacho? Una pistacho. ¡Ah! ¡Lo pone entero! ¡Ah! ¿Mucho gusto? ¿Una graneta? ¿Una graneta? Ah. ¿Una graneta? ¿Una graneta? ¿Una graneta? ¿Una graneta? Es fresa. Ah, más fresa. Sí. Me gusta mucho de maní. ¿No maní? Sí. Sí. ¿Una graneta? ¿Una graneta? ¿Un kilo? ¿Un kilo? ¿Total? ¿550? Ah. ¿500? ¿Me hacés 500? Sí, mi gramo. ¿Un kilo? ¿Un kilo? ¿Un kilo? ¿Un kilo? ¿Cuatro? ¿Cincuenta? ¿50? ¿Al vacío? ¿Al vacío? Gracias amigo. ¿Al vacío? Bueno. Ah, mira cómo lo ponen. ¡Argentina! Para llevarlo. ¿Para llevarlo? Para Argentina, vacío. no es bueno a ver probar manzana mirá el chico solo mirar y me vendió al final era muy rico muy rico probar manzana que es eso esta manzana está granada cuantos años tienes tu cuantos este en serio mira como lo venden ay es verdad elizán es té no eso si pero esto esta manzana esta manzana cual tomo este granata que es té té turco té turco granada es delicioso como lo hacen en casa para relax esta para el amor para el que el amor la muerte que es la muerte chiqui chiqui bum bum ah de ese necesito un kilo 5 kilos chiqui chiqui bum bum ese cuantos años tu tienes how old are you 17 17 17 en a good sales person eh very good winter thing riquísimo qué es eso amigos chocolate gracias amigo chocolate llevaría a toda la tienda es almendra con chocolate ¿cómo es tu nombre? your name omero omero muchas gracias muy buen vendedor omero hay que decirle al boss muy buen vendedor ule ule omero ule ule gracias gracias bueno nos vendió todo mero y al final me cobraron cuánto 17 euros los dulces un kilo compré que voy a hacer con un kilo de dulce los comemos y ahora veo jabones pasa derecho no nos mintieron y sana si había uno quería que vayamos un restaurante dijo ya no usamos ese modo de preparación le dije a mí me gustaría ver cómo lo hacen y él me dijo a mí me gustaría ver jennifer lópez me dijo el señor y acá está el café hola mi amigo, me gustaría probar el café turístico, el verdadero la primera vez que vemos este proceso un café, un gran café, un gran, 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 un gran dicen que es algo tan cultural del país que ya es patrimonio intangible de la unesco lo calienta con arena sí le echa agua, tiene un proceso bastante elaborado mirá Lizana, ahí ya se está haciendo ajá ve mirá vos qué interesante mirá está hecha agua hirviendo siéntate ahí madame madame mirá la mesita Lizana con los manteles turcos todo rojo color del país gracias 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 mi amigo el café turco es muy espeso y también el grano queda en el fondo así que cuando lo terminas de tomar está el grano ahora también hay un dicho que con lo que queda en el fondo dicen la fortuna después podemos ver qué fortuna vemos bueno está chiquito con un expreso ajá ajá y un dulce turco ajá con un dulcecito a ver ajá pero no tan fuerte como un expreso suave, mira vos suave, fuerte, pero fuerte ajá yo le siento mucho lo el polvo del café en el líquido claro no es un café lavado digamos ajá muy rico muy muy rico miren a Mateo bien vestido ¿qué? no, casi un frío acá ajá pero viniste bien vestido me corté el pelo y todo que los fans me decían Mateo ustedes están desarreglados me arreglé me puse lindo para ello a ver si se suscriben al canal un poco yo no sé qué fortuna voy a tener si mi fortuna quedó todo ahí en el fondo eso me hace acordar a otra cosa también exacto no sé eso quiere decir que después de tomar esto voy a tener que hacer una parada rápida esperemos que no favor se falta un trago más es que también pero ya tienes más ajá a ver yo veo parece un poco una una frenada de avión mira es un pájaro Mateo que hay un pajarito ajá no sé qué fortuna tendremos un pajarito y un baño sí gracias gracias mi amigo un buen día 122 café eso es 4 4 bueno para tomarse un café tradicional de esto hecho a mano como lo hizo el tipo está bien vamos lo que vamos a hacer ahora es vamos a arrancar para conocer la parte asiática de estambul porque estambul está dividida en dos partes o en dos pedazos la parte europea que la que estamos recorriendo ahora y la parte asiática que la que vamos a intentar llegar si encontramos el pasaje correcto si encontramos el pasaje correcto de ferry si encontramos el ferry también porque ni Lizana ni yo hemos leído como hay que hacer para cruzar ah para acá como de costumbre que viento que se levantó y si no viene un ferry a lo mejor pasa alguna moto que nos lleva por el estrecho de bósforo por el agua no sé Mateo yo me quedo si va si una moto va por el agua una moto acuática acá hace más frío que en Estonia eh ah mi tío dios mi ahí viene la policía a donde que hiciste a donde ajá ah mirá políticos ¿políticos señor? me parece policía secreta es algo que algo que ahí está una justo pasó un señor con un curitas en la nariz algo que vemos mucho caminando por aquí cuidado este rojo tiene un tramil ah casi te he tocado me salvaste la vida mi amor si algo que vemos mucho caminando acá es cirugía plástica trasplante de pelos porque se ha hecho famoso el turismo estético cirugía estética uy o sea yo leí que hasta te ya te ya te venden el paquete cuando llegas al aeropuerto te buscan con un taxi de alta gama tienes incluido hospedaje como que un servicio de excelencia y después vas a hacer la cirugía quedas unos días y te vas sí en el hotel donde estamos parando hay un señor que llegó antes de ayer era totalmente pelado y hoy lo vimos y ya tenía pelo hasta la espalda más o menos porque le creció ¿no es cierto Lizana? mentira porque los procedimientos cirúrgicos acá son de última tecnología tampoco y también le bajaron la raya acá del pelo como por acá le juntó todo para que le hagan todo como un como un techito así en el verano tiene sombra todo acá le bajaron así yo estaba hablando en serio y Mateo se inventa cualquier cosa es verdad lo que digo ay no pero Mateo lo que sí se ve hay hombres que hacen el trasplante de pelo y tienen todo rojo o usan una como una cosita redonda y los ves caminando o mujeres que hacen la nariz y todavía tiene toda la curita y camina también vimos un montón de chicas que se hacen esas esos retoques en la cara que le queda la cara así como de instagram ya viste eso Lizana esas chicas que se levantan acá las cejas acá estamos en el puerto ven miren miren esto para que la gente entienda ah no miren este es el estrecho de Bósforo que divide Asia de Europa ahí nomás está Asia ahí nomás enfrente y acá donde nosotros tenemos que cruzar para llegar allá del otro lado queremos ir a conocer ahí vienen los ferry y tenemos que ver cuál es nuestra línea para allá para allá vamos pero bueno estaba hablando eso y también lo hacen los dientes o sea todo lo podes hacer acá podes venir a Turquía y salir con otras personas en la inmigración tenes que tener cuidado que tu pasaporte sea válido hay gente que viene y se lima todos los dientes así finito y le pegan como una chapa nueva y queda con una placa de dientes así blanca llamativa con un sonriso espectacular depende yo quisiera hacérmelo pero dicen que da mucha sensibilidad tampoco hay que hacer todo lo que ven o sea hay que tener cuidado también porque hay cosas raras también hay de todo hay de todo ¿qué es eso? ¿qué es eso? Sorry, mi amigo, ¿qué es esto? ¿Tesnaz? ¿Tesnaz? no sorry my friend i don't speak turkish i'm so sorry no problem okay let me pay you how how i eat this go 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 eat only this only this está bueno está bueno está bueno como ¿Qué se acuerda de él? Papa, papa No diría que es no es, parece papa Mira otro youtuber Mira, ¿qué dices al hombre? ¿Qué dices al hombre? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Tienes que lo quiero? ¿Tienes que lo quiero? Hey, yo tengo una buena cámara Ok, cámara Vamos a ir a South Corea Un día, un día vamos Muy bien Nos viajamos todo el mundo ¿Y tú? Una semana Una semana La próxima cámara ¡Chao! De otro youtuber ¿Viste los coreanos las cámaras que tienen? No, los asiáticos son avanzados en tecnología Oh, perdón ¡Chao! Chao Yo veo los asiáticos Mateo, focate Mateo Mateo está así Mateo Y de repente está arriba de un cabello Si yo siento que sé de tecnología algo Los asiáticos son otro nivel No Son otro nivel Tienen toda una cosa armada Saben usar Ponen la cámara Te dan vuelta Sin tocarlo Ellos ya nacen con eso Sí Bueno Creo que es la próxima ¿El próximo al ferry? Espero que sí No La última ¿El último? ¿El último? ¿El último? ¿Pero el mapa dijo acá ¿Si? 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 Es este ¿Cuál será? No es fácil encontrar la línea del ferry acá ¿Eh? No Ahí está mi amor Uskudar ¿Viste que la usk se pronuncia igual que en el Estonio? Por eso no lo puedes pronunciar Es un pueblo Un pueblo Un pueblo Un pueblo Un pueblo Un pueblo Hola señor No, desgraci Un pueblo Un pueblo Un pueblo Para comprar el ticket ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Era? ¿Era compraron? ¿Como te compraron aquí? ¿Era qué será? esto no funciona bien andarle al lado al final había opción al final era sólo pasar la tarjeta lo más fácil y sana voy a conocer el continente asiático para grande qué grande se podría ir arriba no yo he visto gente lisa en arriba para ir a ver la vista interesante el lugar que grande que es el barco o qué bueno que está esto mirá que vista lisa no y se mueve bastante medusas no sé si se ve no, si está lleno de medusas qué lleno qué frío qué frío que hace bueno yo me voy para adentro vamos adentro precioso este lugar bueno vamos a agarrar ahora y cruzar el estrecho para llegar a nuestro segundo destino y vamos para adentro porque hace bastante frío la verdad que pisando suelo asiático por primera vez en el día a listar ese amigo estaba preparada para corregirme siempre con el cojito levantó el dedo lo que elizana más ama es corregirme y darme órdenes pero diste cuenta que me levanto el dedo así si me levanta el dedo y me da órdenes el frío en el lado asiático es igual que en el lado europeo ah cualquier bueno movimiento de gente como en todos lados no venden un gorro uff como me pondría una gorrita me corté el pelo tan corto acá que me congela la cabeza miren la ciudad ahí todo encima de una colina parece y la mezquita cuántas mezquitas habrá en este país como 50 mil más o menos es una locura pero hay una mezquita en cada esquina y no son mezquitas simples son terribles mezquitas parecen palacios cada uno es un monumento más lindo que el otro gracias mi amigo gracias gracias vende collarcito ese dice que los hizo el mira vieron acá decís no gracias y se va se van ahora que leí en internet enfocame es importante tenia un poquito mi amor hablale a la cámara ahí un rato algo que leí que hay varios tipos de estafas uno de esos se hace pasar por policía y te pide tu pasaporte y billetera eso es mentira por qué un policía de verdad pediría tu billetera no he visto esa trampa segundo un señor que camina con panes se cae y espera que vos vayas a ayudar y al final te pide plata tampoco he visto esa trampa que más esa persona que que ilustra los zapatos te pasa caminando se le cae el cepillo y espera que lo levantes ahí te dice ah te hago gratis una limpieza porque me ayudaste y al final pide plata tampoco lo vi entonces estoy decepcionada un poco de Turquía porque vine preparada quería ver a esa gente para ver que hacen y no los veo los vendedores más tranquilos del mundo decís no gracias se va así que la gente es muy tranquila acá la verdad vine preparada y no vi ninguna estafa todavía mira la cantidad de pescadores que hay acá hay que tener cuidado que van a tirar la caña ahí che y agarran mucho eh ¿cuánto es, mi amigo? 150 kilos 150 kilos? sí ¿qué es esto? ¿para cocinar en el pan? ¿para cocinar? ¿para cocinar? sí ¿para cocinar? ¿para cocinar cocinar? sí ¿qué es el nombre? Estarrit ¿estarrit? sí ¿estarrit? ¿estarrit? gracias, mi amigo ¡gula gula! bueno, a ver que Lizana está ansiosa para que hagan mis comentarios acá de las estafas la verdad cuando nosotros entrábamos a veces en Google para ver un poco del país que no lo hacemos mucho pero hay que hacerlo leímos muchísimo que tengamos cuidado con las estafas en Turquía después de haber hecho esta primera caminata y haber visto y pasado por todos lados y metido en lugares turísticos no he sentido ningún tipo de acoso no he sentido ningún tipo de peligro inclusive siento que este país es demasiado tranquilo lo veo como un turismo muy pero muy tranquilo no hace falta ni siquiera tener un guía o alguien que te vaya guiando realmente me quedé también decepcionado porque esperaba tener que luchar contra los estafadores hacerle karate ki y no tuve que hacer nada al contrario yo digo que acá en esta ciudad por lo menos de Turquía parece como si estuvieramos en cualquier ciudad europea que vos vas el tipo en la tienda te ofrece algo y vos no querés decir que no y chau y se va muy tranquilo muy bueno recomendable para cualquier persona que venga acá a hacer turismo y no quiere estrés que venga acá a Estambul que la va a pasar bien y tranquilo ¿no es cierto mi amor? si y traiganse chaquetas y vienen en invierno que hace un frío de chopar pero ayer no hizo calor o frío yo no sé lo que digo otra mezquita mira una más linda que la otra ¿sabes una? una cosa nueva que se hizo uso de moda cambiar de color color de ojos ahora empezaron con eso también si ahora se puede también cambiar el color de ojos yo si me quedo pelado me voy a venir a poner pelo acá yo si porque no pero ya me pediría tipo pelo largo para hacerme dos trencitas así uno de cada lado así bien largo o me quisiera hacer un peinado al medio con raya al medio con cola de caballo ¿qué? lo único que no sé si sería más caro eso si si pedís pelo largo es más caro seguramente exacto porque te lo tienen que sacar de tu cuerpo para ponerlo pero si no tenés pelo largo aunque si hay un lugar que hay pelo largo hay un lugar donde yo tendría mucho pelo para que me saquen pero ahí me quedarían los pelos enruladitos y yo nunca estuve ay que malo ah le he dado un pan ¿Pieres darle un pan? ¿Li Salam? ¿Pieres darle un pan? ¿Li Salam? ¿Li Salam? ¿Li Salam? ¿Cuánto, mi amigo? 50 de la 50 ok Salam Aleikum, mi amigo Salam Aleikum ¿Mai dukinder Merhaba? Chau Guli 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 ¿Mirá Guli Guli Guli? ¡Mirá Guli Guli! ¡Li Salam! ¡Gui Bui! ¡Gui Bui! ¿Ah? ¡Gui Bui Bui! ¡Gui Bui! ¡Gui Bui Bui! ¡Gui Bui! ¡Qué lindo! ¡Mirá Guli! ¡Mirá! ¡Mirá como viene! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Qué hermosas que son! ¡No, no vuela la...! ¡Mirá! ¡No agarró en el aire! ¡Uf! Allá se quedan nuestras amigas Se comían un pancito Pero qué frío que hace ¡Por Dios! ¿Será que habrá algún lugar Lizana acá calentito cerca? Tengo que volver al pasar Que Lizana se está congelando ¡Pobrecito! ¿A dónde estamos acá? Un puerto de mini barcos de madera ¡Qué curioso este lugar! Parece como un garage Pero de barquitos Nos habían comentado Que acá cerca había como un té Donde te sentás en alfombra Y podés tomarlo Y mirar toda la bahía Acá sentadito de enfrente Pero la verdad que todavía No lo hemos encontrado Preguntamos a algunos locales Pero lo curioso Es que acá en Turquía La gente O mucha gente No sabe hablar inglés Y en Egipto Hasta la persona más simple Que podés hablar en la calle Y le hacía una pregunta en inglés Sabe hablarlo ¿Qué? Mirá un gallo Un gallo suelto ¿Qué hace ese gallo ahí? ¿Se perdió? Sí ¿De dónde salió? No hay Bueno la verdad No hemos podido encontrar El té que nos habían recomendado Para tomar un tecito Bien calentito Así que no queda otra Que volver a la ciudad Nos rendimos de esperar el ómnigo Así que nos vamos caminando Hacia el centro de la ciudad Y miren Lo que son Estas calles Y estos edificios O estamos en el barrio Más rico de Turquía O parece eso Y mirá los carrazos Que hay acá Capaz que sea un barrio rico Donde nos metimos Todo Mercedes Ah bueno Mirá como levantó La rueda de atrás Lizana Todo nuevo esto Yo no imaginaba Así a Turquía Tampoco Es un país Muy desarrollado No tiene nada A perder Contra una ciudad europea Mirá la moto que tienes Las motos Que tienen esos chicos Y también Es muy fácil De caminarlo Y visitarlo Porque no necesitamos Movernos Ni con taxi Ni con nada Poder hacer todo a pie Los lugares más turísticos Por lo menos No necesitas De movilidad Ah bueno Que lindo Que hermoso Es un labrador Que lindo Ahí me muerde Ah que bonito Viene un ladrón Y ese perro Se hace lo mismo Se pone a jugar con el ladrón Lo ayuda a robar Esos perros Usualmente si Acá el casco No se usa Casco no es obligatorio Mirá el gato Ahí Lizana Mirá el gato Buscando comida Y un cementerio Acá Hola ¿Cuánto? 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 Son flores ¿Cuánto es esto? ¿100? Ok Quiero comprar Para mi hermosa Porque hoy Es el día El día de abuelo ¿Cómo se dice? San Valentín Lo amo A esta mujer Mucho Déjame elegir Lo más hermoso I can choose Whatever I want I can choose Ok No entiende la señora Pero vamos a elegir uno I know what my girlfriend's like Ok Thank you so much Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you Thank you Thank you I kind You beat the camera That'll be Is born Youryeme Allah Salam Dovru bubbla All right Praise All right God Alf amor te amo mucho hay lo vio no hay seis hay novio en turquís hay lo vio 6 se vio 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 hay ni se vio my love of my life gulé gulé para vos mi amor por el día de los novios el amor de mi vida y espero que lo seas para toda mi vida gracias a vos también un flor para vos o no para mí y resto para vos para mí se les le algo se ni se vio se ni se vio se ni se vio ulegule yo no entendí si esas flores eran para dar de regalo o eran para el cementerio pero tiene el mismo propósito una flor puede usarla para muchas cosas no es cierto o sea creo que era para regalos deben pensar que nos perdimos porque no hay ningún turista exactamente yo creo que no deben pensar están seguros mira esas casas de madera qué loco yo te diría lisana que acá estamos en un lugar bien local un barrio no turístico metidos en el medio de vaya a saber dónde y tengo que decirte algo lisona los turcos me caen demasiado bien eso escuchaste mi amor si eso vende té pero no sé si conmigo el postre es postre no seguimos realizaron un supermercado turco ya has visto eso alguna vez miren eso qué maravilla se llama soc puedes comprar una coca cola también mira los basureros calizanes son subterráneos tenemos acá mira poste que va dentro del lugar nada tiene que tener la carne colgada más original así acá que ven café llena de novios mirad qué lindo y a ver calle de gastronomía cómo sabes gastronomía y shokagi shokagi todos enamorados están como nosotros mi amor bueno nos vamos volviendo para el barco las cosas que vinimos a hacer acá no las encontramos pero sí encontré un ramo de flores que eso fue lo más importante del vídeo para mí y poder sacarle una sonrisa alisana está muy bueno esta parte también de la ciudad lo que sí vi que hay para ser más turístico es ir a visitar aquella mezquita esa que se ve ahí en la esquina y también hay un mercado de pescados que la verdad yo no lo he visto no sé por dónde estará y está lleno de cafés también y restaurante y de todo está bueno para venir a pasar una tarde acá cuántos hombres con las flores no fui el único galán hay varios galanes bueno nos volvimos a europa otra vez de europa hacia europa viste tu marido lizana como te lleva a pasear y vamos podemos pasar por debajo del puente si querés cuando cuidado mi amor quiere comprar una bufanda seguro que hay o creen un gorrito y el comercio que hay abajo del puente impresionante querés una bufandita esos son bufandas sí 150 acá ¿a dónde hay? es ¿cuál te gustó? es ¿esa? sí ¿quién es? hola mi amigo ¿tú trabajas en este negocio? sí ¿sí? en este negocio ¿tú mi amigo? ¿tú en el negocio? ok mi amigo, quiero comprar esta bufanda para mi esposa ok, este es un negocio turista, turista turista turista, turista ¿tú eres turista? turista turista ¿está un dólar, dólar estoy trabajando ¿está un dólar, dólar? ¿está un dólar, dólar? ¿está un dólar? sí ¿está un dólar? ¿está un dólar? ¿puedo probar esta bufanda para mi esposa? ¿cuál? sí ¿está un dólar, dólar? shhh ¿de dónde estás? Argentina oh, muy bien sí Messi Messi Maradona 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 ¿te gusta? sí probatela mi amor ¿dónde estás de mi amigo? de Shat ¿Shat? sí wow un día voy a Shat Shat ¿qué lenguaje te explicas en Shat? 2 lenguaje arabatón francés mes comparado hola esto se préven器 ¿er quiénes repuruzo? 150 ¿para ti? T emprende For el gran g памci A pap soy a pap ir Argentina Te amo ¿ 600 eso sí 1 para servir algo Y mi amor ¿Cómo quedaste? ¿Sabés que vos tenés una bufanda igual a esa? ¿Te gusta siempre? Es lindo Bueno, es precio, ¿no? 150 es como 3 dólares 4 dólares la bufanda Ah, 5 dólares Buen precio Y eso que no negociaste Para mí hay igual Es que cuando el precio es justo ¿Para qué le voy a negociar? Si el precio ya está bueno ¿Para qué le voy a negociar? ¿Quién es? 1 hora que le voy a negociar ¿Qué es? Sorry, mi amigo, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Másaje? ¿Másaje, másaje? ¿Tarpa para? ¿Era? ¿Másaje? Sí ¿Testas? 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 Sí, sí, sí ¿Túe la cámara de grabar? ¿Túe trabaja? Sí, trabaja, no se vea Buena bien ¿Túrk? Oh, es muy bueno, mi amigo Sí Oh Sí, bien Buena Me gusta ¿Tú? 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 Sí ¿Tú? ¿Tú? No, no problemes No, no problemes Bueno, lo c palabra, cabrón ¿Tú? ¿Tú? Deste ¿ющ practice? $1,000 más? $35 dólares $35 dólares $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 Está buenísimo Lizana Sí Primero te hace pero después cada cosito va como girando en tu cabeza Me relajó Mirá, mirá, mirá Te voy a comprar una cosita de esa Lizana para tu cumpleaños Mirá Así Lizana Mirá Lizana un perrillo Pobre Bueno, ahora sí me agarro hambre Vamos a comer Más Hola mi amigo Hola Vás Te va ¿Qué deseas? Te va ¿Timbores? De fruitful ¿Te das? ¿Tú has tí tí? Sí, directo. Apple. Apple tea. Apple tea o turkish tea. Un turkish, un apple. Gracias, mi amigo. Sorry. Mi turkish es muy mal. Quiero ver cómo te haces el turkish kebab. Turkish tonal cebab. Turkish qué? Turkish tonal cebab. Tonal cebab. Ok. Mirá cómo cae la grasita, ¿viste? No lleva vegetales adentro. El pan parece una hoja. Finito. Finito, finito el pan. Cordero y ternera. ¿Tú aceptas David carne? No problema. No problema, no problema. Card, euro, dólar, hispano. ¿Tú aceptas gold? Hispano peso. ¿Puedes pagar con gold? No, no, ingleses. ¿Argentiniano peso? Peso, ingleses. No dinero, no problema. No, no más. ¿Estás raro? No problema. Ok. Ok, solo ríos. Sí. Ok. Apple tea. Apple tea for the lady. Gracias. And for me it's Turkish tea. Turkish tea. Sí. Gracias. Gracias. La verdad que un té acá cae bastante bien, ¿eh? Para el frío que hace. Muy buena mezcla. Se siente más fuerte la carne del chivo que la del carnero, pero los dos mezclados. No hay chivo, es cordero. Mmm, bueno. Ah. Es lo mismo. No es lo mismo porque uno hace y otro hace más. Buen provecho. Bueno, de panza llena, pájaro que comió, voló. Muy rico el kebab. El precio también está muy bueno. Más barato que comer un plato de comida era. ¿Cómo va, amigo? ¿Todo bien? Todo bien, amigos. Venga, carta a comer. Acabamos de comer un kebab. Gracias. Venga, té turco, café turco para mi regalo, si se da problema. Bueno. Gracias. Es mucho rico. Bueno. Gracias, amigo. Nos querían regalar un café turco. Así que acá terminamos el video. Ya se está poniendo oscuro. Nosotros no somos mucho de la vida nocturna. Somos más de la vida dormilona. Eh. Así que gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, suscríbanse al canal. Y con esta imagen del Palacio de Estambul, terminamos el video. Chau.